Las culebras Entonces el culebrero O le dicen hasta el momento De esa manera el culebrero El problema es que a el no se le para el viril No se le para el miembro Pues para mi sería bueno que estés como estés Con ese viril para abajo Es que tiene una muchacha jovencita de esposo La mamá de este niño ¿Tienes una mujer? ¿Cuántos años tienes? Esa mujer que tienes al año ¿Quién es? ¿Qué buena? ¿Qué buena mujer me vas a dar nada? No me pusies así le digo yo Pero ¿por qué no la pastillas? Agradecerle yo que ando trabajando Para hacerte un atazón a la casa Pero el problema es que a ella no le importa la comida por arriba Ella lo que quiere es el bocado por bajo Voy a orar Y voy a tirar ese sombrero al suelo Y quiero que también derrames esa gorra al suelo Y cerrar tus ojos Y cerrar tus ojos ¿Tu nombre cómo es? Mercedes García García Mercedes Mercedes García García Padre Mira este varón papá Que tiene una prostada Mira este hombre que tiene la naturaleza muerta Tiene el miembro viril rumbo abajo Padre pero tú tienes poder para levantárselo señor amado Si papá Si papá Tiene el poder para levantarles ese miembro Para que este hombre papá Pueda complacer Tú la escuches Y le liberes A este varón papá Donde le estoy imponiendo las manos Libertalo papá Que ese miembro viril papá Se le vuelva a poner papá De una manera papá Alborotado Si señor alborotáselo papá Ahora que sabe que de aquí en adelante Este hombre no va a aguantar la fiebre De ese miembro viril Andará como caballo Este varón papá Si yo lo creo que esta oración papá La estás escuchando Y sé que el cuerpo de este hombre papá Volverá a la normalidad Porque ha estado sufriendo Porque el miembro no se le alborota Pero de aquí en adelante no lo soportará Y va a complacer Amén Amén ¿Qué sintió usted culebrero Cuando el apóstol le puso la mano? Sentía un gran alivio en el cuerpo Y el hombre estaba pidiendo de Dios ahí Muchas gracias por todos Y amén Así es Tiene mucha unción verdad El apóstol No, la gloria es triste Tiene un gran alivio Que Dios devolverá ese miembro Y es que el apóstol Como estaba como de 15 años Que lo devolverá ¿Se le va a poner como ese cacho Que anda el apóstol ahí? No, se le va a poner que eso Como manilleta Como manilleta Desde molino Así es Gracias por ver el apóstol ¡Gracias! Gracias.